Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, esto es Solo Jairo y por favor pónganse cómodos que hoy vamos a volver con el señor José Milla y hoy vamos a chequear el libro de El Besitador. ¡Comenzamos! Hola amigos de YouTube, espero que se la estén pasando bastante bien y pues una vez más, lamento insistir con eso, pero lo considero bastante importante por favor cuídense allá afuera los que pues por ciertas situaciones necesitan salir. El día de hoy pues continuamos con los libros del señor José Milla hoy vamos a chequear pues una de las novelas que me ha parecido mucho más completas a las que hemos mencionado. Hoy estamos con El Libro del Besitador con el cual estamos por acá, bueno yo me encuentro bastante feliz la verdad porque la primera vez que yo vi este libro, esta edición de colección pensamiento las ediciones que estaba comprando como tal, pues me puse a analizar y verifique de que si lo logran pues checar por ahí, es un libro que está un tanto más gordito es decir que tiene más páginas al momento de chequearlo y yo mencioné de que bueno, esperaría por supuesto tener una historia mucho más completa que las que hemos tenido, ya que La Hija Adelantado y Los Nazarenos como tal son historias que me parecen muy fantásticas y muy bonitas la verdad sin embargo yo creo, o pues bueno tal vez algunos de ustedes también de que se precipita un poco al final y pues bueno, termina haciendo ahí pues una historia pues para mí un poco precipitada, pero bueno, esperaba que este pues sí cuidara bastante al final y creo yo que bastante bien José Milla pues se supera a sí mismo y pues nos logra entregar pues una historia que está bastante compleja la verdad. Bueno, básicamente se trataría de que la corona española enviaba a una persona que iba a ser una especie de auditor para revisar cómo estaba laborando, cómo se estaba dando la gestión de gobernar pues la Capitanía General de Guatemala en aquellos tiempos del siglo XVII me parece que menciona a la Ibroquía lo que era el Conde, en este caso pues tenemos al Conde de la Gomera y el visitador Juan de Ibarra va a venir a hacerle una especie de auditoría para saber si está obrando bien, está obrando mal, la gente está feliz, cómo está pues todo este rollo. Al momento de ser un gobernante, al momento de ser alguien público como tal, te vas a encontrar de que por supuesto tienes tus aliados, gente que te apoya, gente que te respalda, pero por otro lado también hay otras personas queriendo quitarte tu lugar, queriendo pues atacar a estos para tener ellos, gente muy poderosa que al final siempre se está pues bueno, digámoslo así, peleando por la corona. Pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando Juan de Ibarra viene a la Capitanía General de la Nación, también él viene con propias intenciones al momento de que el libro empiece y todo, pues no lo conoces mucho, pero pues avanzando la novela te das cuenta de que él también tiene sus propias intenciones para con toda esta situación y pues bueno, como muchos conocerán los libros de José Milla, también nos dan ese, bueno, podemos decir que varias, nos cuenta varias historias del mismo tiempo y que al final pues juntan o resultan ser una sola. También nos vamos a encontrar con Francisco Molinos. Este sería pues directamente la persona o el nombre que primero va a aparecer pues en todo está en este relato específicamente y que va a ser un huérfano al cual pues por ciertas circunstancias pues su padre lo han dejado pues digámoslo así solo como tal y que cierta persona pues también llega a adoptarlo pues bueno, como tal el apellido lo sabemos, la familia Molinos llega a tener con él, pero también su pasado o la historia que nos relata pues Francisco Molinos también va a importar como tal en esta historia. Y por último, pero de igual manera bastante importante, José Milla también tenía la cualidad de incluir ciertos personajes, podemos decir, bastante curiosos en su forma de escribir y también tenemos a lo que sería Basilio Molinos y el Capitán Peraza, que son dos personajes que al momento de iniciar la narrativa suelen ser como una especie de amigos que pues se puede decir que trabajarían un poco a su favor y pedir descarando y todo esto, pero al final resultan ser enemigos y que para mí, para mí la verdad son lo mejor que llega a tener este libro. Un libro que me pareció bastante divertido y pues como ya lo he mencionado al momento de pues bueno, tener un poco más de referencias de José Milla, me parece que es un poco más completo y por ende pues una historia que yo considero que está bastante bien relatada como tal. Esto es lo que les puedo comentar acerca de José Milla, pues tal vez no quise enrolarme demasiado en la historia porque en las últimas veces lo he intentado pero resultó complicándome demasiado y pues bueno, considero yo que con lo que he explicado, intentando decir lo más simple posible, podrán disfrutar una historia divertida donde la traición, el amor, la ambición y el trato de clases también se hace presente y pues bueno, podemos decir de una de las mejores plumas que ha tenido Guatemala desde siempre. Muchas gracias, esto ha sido por hoy, espero te gusta, te suscribas y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. Gracias.